Damas y caballeros, abróchense el cinturón y pónganse el casco, porque comienza el Radio Teatro de Cero en Conducta. ¡Gracias por ver el video! Se ha llevado a Rosa, la prima ciega y muda de Antonio, para intercambiar pareja, no dudó un minuto y le propinó una buena golpiza, merecida por cierto, acabando en una internación en el hospital donde justamente ella trabaja. El final ya lo saben, lo anestesió y haciéndolo pasar por otro paciente, Tadeo terminó con una rinoscopía profunda. Sin embargo, Tadeo lo sigue intentando. Hoy, se anota el Zumba. ¿Qué quitamos de esta música? No se entiende nada. No importa, seguramente conoceré el amor de mi vida. Tendré una profe hermosa y escultural. Hola, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, sí, venía a ver chicas, digo, venía a anotar la suma. ¿Con esa cara? ¿Qué cara? No, que no está muy cara la cuota. Es más, este mes con 50% de descuento. Volvió el profe. Es más, recién empieza la clase. ¿Qué más chicas? ¿Un profe de hombre? Sí, máquina. El negro bultazo. Parece joda, pero el gato muerto que le cuelga entre las piernas me llenó de mí en el gimnasio. Ay, bueno, ¿y dónde me anoto? Tomá. Ponete las calzas que norma del profe. Quiere a todos encalzados. Andá ahí. ¿Viste el negro que está haciendo mancuernas sin la mano? Ese es el profe. ¡Negro! ¡Acá tenés un pibe que quiere arrancar! Bienvenido, mi niño. Vaya para el vestuario a ponerse la calza que quiero ver su culiño. Que quiera adaptarlo rapidinho. Ay, profe, gracias. Bueno, ¿ve qué es mi bingo? Tiene cara de argentino, boludo. Pero con una coliña ideal para mi anguila. Tadeo ya había ingresado a la clase de zumba, con mayor convocatoria de chicas en el barrio. Pero desconocía un pequeño y gran detalle. Al negro bultazo le gustan los pibes. Ay, en este lugar que está lleno de chicas. Así, así sí que voy a encontrar a mi media naranja. ¡Profe, profe! Ya me encalcé como me pidió. Lo que no entiendo es por qué el top y vincha de toalla. ¿Es para cuándo transpirás? Para que no te pese la ropiña. Ay, qué atento, pero la próxima le puedo pedir otro colo que no sea fucsio. No hay problema, mi niño. Lo importante es que se te noten las cachas. Eh, digo, las ganas. Bueno, equipiño, a entrar en calor. Mi niño. Mi niño, mi niño. Ven para el vestuario, que quiero darte un consejiño. Ay, sí, 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 ya te digo. Pará, pará. A ver, te sigo en Instagram. ¡Profe, profe! Sí, ahí voy, ahí voy. Dígame, ¿qué tengo que mejorar? No tienes que mejorar en nadie, niña. Solo acariciame el gatiño y hacerme una mamada. Más que un gato, parece un mono enojado. No, profe, por favor. Vine a Zumba para encontrar el amor de mi vida. Y no para tener un pichón de gorila. ¡Alto, policía! ¡Oficial, oficial! ¡Gracias, me salvó la vida! La puta madre, niña. Cagamos. Queda detenido por posesión de documento trucha y portación de armas sin registrar. Sí, yo no tengo ninguna arma, niña. Ah, ¿no? ¿Y el cañón que le cuelga ahí? Negro, no tagas el boludo que te pongo intento de abuso y los pibes en ese y se hace una panzada con vos. Usted, sáquese esa calza de puto y arranque para la comisaría en calidad de testigo. Sí, oficial, muy recontento, muy recontento. Y así nuestro ingenioso amigo no solo no conoció a nadie, sino que le conoció el mono enojado al negro bultazo, reconocido como brasilero ilegal. ¿Podrá conocerle la cara a Dios algún día? ¿Podremos llegar a fin de año con esto? Todo eso y mucho más en el próximo capítulo de... Niño Verde. La producción de Cero en Conducta no se responsabiliza de absolutamente nada del contenido de todo su programa, en especial de su radioteatro. Muchas gracias.